un nuevo video y pues ese me ayudó a encontrar el centauro que lo habían traído para acá y pues ni cuenta me di, como ven hay una pequeña remodelación del mapa bueno después voy a seguir hablando de eso, primero hay tres cosas que voy a mostrar el centauro, como conseguir los centauros, los centauros, bueno son cuatro por los centauros ¿qué era? los centauros, el mapa y como ven soy un capibar y ay dios el pvp map mejorado bueno vamos a empezar con el centauro mira lo que suelto cuando estoy matando ok, como ven es muy fuerte y te saca mucha vida este bicho horrible es que hay una ventaja, si tú te pones una vibra cualquiera o un ajolote le puedes matar más fácilmente y no te saca casi vida siendo la serpiente, pero con el ajolote ni siquiera te saca vida nada más que la única desventaja de ser ajolote es que eres muy pequeño y no le puedes pegar tan bien o sea, si se le puede, pero si hay más gente pegándole es más difícil porque la gente se va, le trae, le lleva para todos lados y me voy a ayudar ayuda, 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 ¿qué es esto? y pues como ven no me saca vida, bueno si me saca pero más poca y también porque la tipa esa está haciendo algo random bueno, eso que hizo la tipa está bueno, lo pueden hacer ustedes nos enseñó algo cheto a la tipa algo bueno le traen para allá el centauro y ya voy a mostrar los cent... ay, tengo hipo voy a mostrar los centauros en primer lugar está este con unicorriente soy más enana que el caballo, ¿cómo es posible? bueno como ven soy un centauro y el más común ahora camina así se siente así, se cuesta así y ataca así y bueno ahora voy a dejar el centauro negro muy común y pues el blanco como cuando ves es básicamente como un unicornio lento pero no es un unicornio si no es no se puedo explicar a ver vamos a suponer que es un unicornio ya es raro tengo una joroba genial solo porque soy un papi vara tengo joroba ok y bueno ahora vamos a mostrar el mapa estoy mirando un poquito bastante el video ahora voy a mostrar el mapa como ven y si se dieron cuenta este es un lugar de pelea todo el marrón este es un lugar de pelea como ven aquí yo le puedo matar a la gente pero si yo me salgo acá no le puedo matar a nadie y nadie me puede matar a mi pero si no si le puedo matar a los demás como se dieron cuenta y bueno solo era una prueba ahora ya me esta queriendo matar ese tipo y bueno yo también le quise matar a los demás así que no hay excusa después todo para allá estaba muy común todo igual vamos con el pvp map vamos con el pvp map no se movió ahí esta vamos con el pvp map voy a cortar porque si no dura mucho el video y bueno gente entro en mi mapa recién me encanta la decoración me encanta la decoración que quieres que te diga esta muy linda la verdad no tengo laje casi estoy super feliz porque no tengo laje si es algo no común tener laje no tener oh bueno que es esto me gusto el detalle de las carpas esta ay esta lindo después del cuero este acá hay una cueva por la que podemos presenciar aquí te pueden robar el oro amigos em venimos aquí y pues no se que es lo que acabo de decir un cementerio cheto yo lo había dicho que si eres ajolote puedes te puedes matar también al centauro me acuerdo es que si dije no puedo salir no puedo salir no puedo ahi esta em me gusto todo este detalle me encantó la verdad muy lindo el detalle y todo esta muy lindo a ver a ver acá hay una mina rara mina una mina y acá hay una catarata pues todo lo básico en las cataratas siempre suele haber lugares secretos pues es un buen lugar para esconderte pero en este caso no lo pusieron el pvp map no es para esconderse es para salir a pelear y pues yo solo estoy acá para los clientes xd em bueno es más random no se que estoy diciendo la verdad se me salió en la boca porque no sabía que decir esta montaña que esta arriba de la cueva ay no dios a veces no me gusta ser enana y bueno acá podemos ver toda la hermosa vista ay me caí vamos a matar yo super sad y pues eso es todo aquí es la zona de batalla hola te puedo matar ven aquí quiero saber cuanto sacas ok no no quiere y bueno ahora sí chau gente hasta el próximo video que no sé ni cuando va a ser así que bueno ahora sí chau xd ok